¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 Y en esta ocasión vamos a hacer un si sales pierdes el mejor de 5 Es decir, quien gane 5 batallas, gana el si sales pierdes Yo o la CPU, en verdad La CPU puede ganar 4 y yo al final ganar 5, así que ganaré yo Pero si la CPU llega primero a 5, pues gana ella Así que al mejor de 5, gana la batalla Venga, vamos a duelo No sé si me he explicado muy bien, pero llevo mucho tiempo sin hacer esto, gente Venga, vamos a ajustes de batalla Todo perfecto como tiene que ser Y... Jugador 1 versus CPU Y para hacer el si sales pierdes tenemos que jugar en solo, gente, vamos Tenemos que jugar en solo porque si no el mapa donde vamos a jugar nos sale Que es el mapa del... bueno, el escenario del torneo mundial de las artes marciales Así que venga, vamos a jugar el aleatorio como es obvio, así que vamos Normal, traje 1 si Y... normal, traje 1 si Ya estáis viendo que en 1 versus 1 el aleatorio no se ve hasta que empieza el combate Que también tiene su gracia Y nada, vamos aquí al escenario del torneo mundial mediodía Por cierto, no lo he dicho, pero bueno, es obvio Ya que habéis visto la pantalla de presentación Estamos en la iso del amigo Ingenio Loquendero En su última iso, la V8 Y este mapa es sin límite Así que tiene su gracia Aquí tenemos que ganar el combate o sacar al personaje fuera del ring Por eso es un si sales pierdes, como es obvio Así que sin más preámbulos, gente ¡Empezamos! Y nada, gente, recordad que como siempre Abajo en la descripción de este vídeo Encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia Y el enlace a mi Instagram Así que ya sabéis, suscribiros y seguirme por ese orden Y traguita antes de empezar Vale, el oponente es Bills y yo creo que soy Majup Me estoy herviendo una cerveza bien fresca, gente Tengo la boca salada por eso Bueno, he estado comiendo cacahuetes Vale, aquí, gente, tenemos que empezar siempre con un poder Ahí está A ver si lo sacamos al Gato Mafia Cuidado, ya estamos con los cacais, tío Vale, la primera batalla contra Bills Lo más normal es perderla, gente Así que esta batalla puede ser el primer tanto para el team de la CPU Es que va a ser difícil Es que tiene el efecto blindaje, tío, Bills Tiene el efecto blindaje y los jacais Parece que le gustan mucho, eh Parece que los regale, gente Regala a los jacais Sí, esto es muy chungo Con el efecto blindaje, tío No se puede luchar No se puede luchar Sácame ya Gato Mafia Sácame La verdad es que la ISO de Iginio Loquendero Todos los personajes tienen las mismas barras de vida Pero la diferencia de poder es muy abultada, tío Comparada con otras ISOs Se nota mucho el personaje Y eso también mola, eh No lo estoy criticando ni mucho menos Pero en esta ocasión Me perjudica a mí Uy, casi se saca el solo No, tío Haberte caído tú solo, tío, Bills No quiero perder la primera batalla, tío No quiero empezar mal Pero vamos a empezar mal ¿A quién vamos a engañar? La segunda habilidad Ah, tío, si es que tiene... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! El efecto blindaje me da mucha rabia, tío ¡Ay! La segunda habilidad me parece que es... A ver... Si me deja... Vale, en sentido salvaje Yo pensaba que era... Un efecto de esos electrizantes, tío Es muy difícil De gente luchar contra alguien con el efecto blindaje Y encima estaré a Spammer, tío Muy, muy difícil Esta serie, la verdad, es que llevo tiempo sin hacerla Pero al Team CPU le gustará Porque aunque yo gane ¡Venga! ¡Uy! ¡No sale, tío! No quiere salir el maldito ¿Qué le pasa? Es que hay... Qué injusticia pelear contra alguien con el efecto blindaje Es imposible, tío Bueno, mira, al menos os voy a enseñar Si me deja El mapa sin límite Ya he enseñado muchas veces el mapa sin límite Pero bueno, como siempre hay gente nueva en el canal ¡Too! Al carrer Ahí está Pues bueno, la primera batalla para el Team de la CPU Si me gana cuatro más La batalla es suya Venga Lo apunto aquí Tengo un papelito por si acaso me olvido Y venga, vamos a hacer otra vez un combate Con diferentes... Personajes, como es obvio Hemos empezado fatal, eh, gente Venga, escogemos mi personaje Normal Traje uno, sí Y escogemos el personaje del Team de la CPU Venga, normal Traje uno, sí Y escenario torneo mundial Mediodía, vamos Ay Trago de cerveza Me voy a emborrachar jugando, gente Nah, hombre Me estoy bebiendo una cerveza solo Que nos conocemos Que después digo que me bebo una cerveza ¡Otra vez Bills! ¡Otra vez Bills, el oponente, tío! Y los General Rildo, que es un patata, tío Lo que estaba diciendo, gente Que digo que me bebo una cerveza Y quedo aquí como Si estuviera todos los días bebiendo cerveza Y como si llevara mil No sean malvados Venga, el primer poder Vale, le hemos enganchado, por lo menos Pero vamos a perder otra vez, gente Otra vez Bills, tío ¿Cómo puede ser...? ¿Cómo se puede ser tan cruel en esta vida, tío? La CPU maligna, tío Por tan mal Esta CPU representa Al Team CPU 100% maligno, eh ¡Ah, le rompemos el efecto blindaje! Con el Mr. Capuchas este Que me hace que lleva un gorro de piscina El tipo ¡Ah, pues! Entonces sí que podemos ganar Será chungo Porque es lentísimo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no lo podemos...? ¿Qué pasa? Hay una barrera ahí No puedo seguir avanzando ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Están separados como por una barrera Miradlo ¡Alto bug, gente! Las ráfagas sí que llegan Ah, pues si llegan las ráfagas Llegan los poderes, ¿no? Sí ¡Hay una barrera, gente! ¿Lo veis que Bills no puede? ¿Por qué? Te lo llevas No, esta vez no se la ha comido Esta vez sí te lo llevas Tampoco, tío ¿Qué pasa? Te lo llevas Te lo llevas Tampoco Vale, gente Vamos a salir de aquí Esto es un mapa sin límite ¿Lo veis? Pero no sé qué ha pasado Porque hay una barrera ahí, tío Alto bug Mira, ya está Ya se ha liberado del bug Pero alto bug eso, ¿eh, gente? Había como una barrera invisible Entre nosotros Cuidado Estaba cubriendo Me quita 16.160 Ey Injusticia no Lo siguiente, gente Venga Estamos en las alturas, gato mafia ¿Quieres caer desde alto? Engánchalo Teníamos que sacarlo, tío La gracia de este De esta serie es sacar al personaje Pero es que es muy difícil sacar un personaje Tiene que estar bastante cansado O tenemos que tener mucha suerte O dejarlo sin ki, claro Aturdido También podríamos hacerlo Vale, este hombre Las habilidades que tiene ¿Cuáles serán? Cuidado Aunque me cubra Me quita 16.000 O sea que venga Tíramelo Es que Vale Reparación de metal Vale, lo chetamos No, el Hakai, tío Como le gusta Esta ISO, tío Es muy potente, eh, tío Quita mucho los personajes Uy, pensaba que me caía Gá Gánchalo Cuidado No, si lo he hecho yo primero, tío Si lo he hecho yo primero Estoy en el carnet ya, gente Y se cheta de nuevo, tío Es que como me toca Luchar dos veces contra Bills Con todos los personajes Que hay en la ISO, tío La CPU está maligna hoy, tío Venga No Gánchalo Ahí está Quería hacer el poder final Pero me he confundido Y he hecho otra vez El primer poder, tío Es que me va a hacer el poder final Y aunque me cubra Me va a quitar lo mismo Venga, te saco No Contra Z Muy buena, tío Ah, me ha enganchado Estamos haciendo muchos poderes Tanto yo como la CPU La CPU más, eh Por eso No podéis negármelo Te lo llevas Tú, pero si le tiro al poder yo Ese, como Vale, pues en el carnet estamos, gente Vale, la segunda batalla Para el team de la CPU Esta ISO me parece Que es una locura, eh, gente Me está perjudicando Segunda victoria Para el team de la CPU Qué mal, gente No puede ser Bueno, venga Vamos a hacer La tercera batalla Tú, tío Maldito Bills Y maldita CPU, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan maligno En esta vida? Venga, vamos a ver si tenemos suerte Por Dios Venga, cogemos Normal Zenosama traje uno, sí Y venga Para el team de la CPU Quiero Normal Que no sea Bills Por Dios Traje uno, sí Tengo que decir que no sea Bills Ya, porque es que es de risa Y venga, vamos Joder, tío Con Bills Madre mía Willy Teletransportaciones Nos vamos fatal, eh, gente Cero victorias para mí Y dos victorias para el team de la CPU No se puede ir peor, gente Vale, no es Bills Es Zellboother, tío Es el mejor personaje De la ISO, tío Yo soy Dispo Pero es que el otro Zellboother Es que es el Es el mejor personaje de la ISO Con diferencia, tío ¿Qué es esto? ¿Qué me estás con Tainer, tío? De injusticia A injusticia máxima por mil Es que es lo peor Que podía haber salido, gente Como me haga un poder Lo veréis Que, por cierto Me gustaría hacer el 1 vs 50 Pero es que es muy largo Me da mucho palo Veréis, mirad El poder ¿Cuánto me quita? Mira, mira, mira ¿Dónde? 65 mil Pero es que ¿Dónde vais? Te saco Aunque se hace el Busser No Al carré, ¿no? Supongo y todo No, mira, pero casi Venga Si lo sacara, tío Sería Dios Es que no para, tío Es que no para, tío A la mesa, gente Estoy poniéndome enfermo, tío Qué injusticias más grandes, tío Pues bueno, venga La tercera victoria Para el team de la CPU Tú, tío Estoy teniendo muy mala suerte, tío Macho Prefería a Bills Por tercera vez Macho ¿Esto qué es, tío? Venga, Retour Madre mía, tío Ni una victoria aún Como me hago un 5 de 5 La CPU Tela, eh Tela, tela, tela Venga, escogemos personajes Yo quiero esta vez Cellboother Que me toca a mí Venga, normal Traje uno así Y venga Para el team de la CPU Por Dios Algún paleto, tío Que sea algún paleto Venga, normal Traje uno así Y venga, vamos Macho Voy a darle un trago a la birra Porque me estoy poniendo enfermo, eh Dos Bills Y un Cellboother Es que Cellboother Es que Es el mejor personaje de la ISO ¿Quiere ser la siguiente Para el team de la CPU? ¿Zenosama? Venga, trolearme Trolearme, venga Es que esto ya se ha exagerado, tío Mmm Hatjack Y yo no sé quién soy Goku Super Saiyan 4 ¿Puede ser? Sí Cheno Goku Super Saiyan 4 Vale, bien Esto ha mejorado, gente Ha mejorado mucho Me gusta Te lo llevas Ahí está A ti te saco A ti te saco Ahí está Le hemos sacado, gente Perfecto Victoria para mi team Jeje Ahí está Vamos 1-3, gente 1-3 Se puede remontar Se puede remontar Este vídeo me parece Que lo voy a colgar en estreno En vez de subir vídeo normal Lo voy a colgar en estreno Supongo que tendrá más emoción Venga Escogemos personaje para mi team Normal Traje uno así Y escogemos personaje Para el team de la CPU Venga, normal Traje uno así Y venga, vamos Si ganamos ahora Me siento confiante, gente Genkidama crece Si siento ahora Nos ponemos con un 2-3 Esto es como un partido de fútbol, gente El que llega primero a 5 gana Bueno, en un partido de fútbol Nunca ha pasado eso, ¿no? En un partido de fútbol Puedes meter 12 Nooo, es Psycho El oponente es Psycho, tío Lo he visto desde lejos Y yo soy Freezer, tío Nooo Pero ¿cómo se puede ser así? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, tío? Venga, poder Ahí está Es imposible ganar esto, eh Creo yo Contra Psycho, no Es que es muy fuerte este Psycho, tío Ya lo vimos Porque con esta ISO, tío Hice el El Psycho Versus Superbooth Psycho, tío Y Psycho era ridículamente Mucho más fuerte Que el Superbooth Psycho, tío O sea Venga Salte Me estaba cubriendo La que a un centímetro No, estamos los dos al borde Uy Venga Victoria para mí Ha salido, gente Ha salido La CPU se ha equivocado Y me ha dado la victoria Muchas gracias Muela mucho esta serie, gente Me la paso muy bien grabándola La verdad es que debería de grabarla más Vale Dos Vamos dos, tres, gente Dos victorias para mí Tres victorias para la CPU Lo que no la grabo mucho Porque No sé por qué Bueno, sí Por la carga gráfica de este mapa Se ven peor los vídeos De esta serie Y pesan más Cuando tengo que reutilizar Este tipo de vídeos El ordenador sufre mucho Bueno, venga Vamos a hacer La siguiente batalla Venga Hemos tenido mucha suerte aquí, eh, gente Bueno Hemos tenido suerte Pero el team de la CPU Ha tenido mucha suerte Con dos builds Y un Cellboother, eh Je O sea que Tampoco no es mi No es mi día aún, eh, gente Puede ser mi día Pero de momento no lo es Venga Escogemos personaje para mí Normal Traje uno, sí Y venga Escogemos personaje para el team de la CPU Normal Traje uno, sí Vamos Dos a tres Al final vamos a remontar y todo Vamos a ver si llegamos a dieciséis Diecisiete quiero, venga Diecisiete Diecisiete y gano esta batalla Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Hemos llegado Vale Caulifla va a ser el oponente Y hoy soy Me parece que Vegetta con Máscara Creo No Oren Vegetta Mira, casi Vale Pues esto lo podemos ganar, gente Lo podemos ganar Venga Poder Ahí está Buena enganchada Vale, pues si ganamos esta nos ponemos tres a tres, eh, gente Torturador de espalda A lo Bardock Como siempre digo Cuánto dura el poder este, tío Vale, perfecto Un poco más y me voy abajo a buscar cacahuetes, ¿sabes? Cacahuetes con sexy beard Al carré Uy, casi, tío Uy Que me caigo yo, eh Mira el loro Te quiero sacar, Caulifla Sé que eres compañera de Mikhail Y me caes muy bien Pero mi trabajo es ganar Ya que la CPU ha sido maligna conmigo Dos builds y un Cellboother Por cierto, gente Me quería hacer el 1 vs 50 con Cellboother Y quería hacer un experimento, tío Pero no sé si hacerlo Me quería O sea, como era un gameplay muy largo Que perfectamente voy a durar 70 minutos O por ahí Una hora y 10 minutos Pues Me quería poner Buena pasión Me quería poner de fondo No ponerlo en el vídeo Ya cuando esté editado No O sea, quería jugar Yo de fondo Escuchando monólogos Para así hacer un vídeo Ya que es tan largo en verdad Y tan repetitivo Porque voy a ganar 100% seguro Con Cellboother Versus 50 En el modo de supervivencia Quería hacer un vídeo Tanto Que sea divertido yo jugando En su momento Como que sea divertido Para que vosotros lo escuchéis Pero claro No sé si quedará bien En verdad No sé, tío Es una locura Venga Buen esquive Nunca lo hago Pero lo sé hacer Ha quedado claro Vamos Te saco Te voy a sacar No Te has caído mucho, tío Se ha caído mucho Ay Qué suerte tienes Baby Baby, baby, baby Vale No tenemos que Tirar la oportunidad Hasta al retrete Gente, tenemos que ganarle Llévate esto Kruken Ahí está Vamos Me gustaría sacarte Pero viendo el planning Del juego Me parece que No quiere que salgas Te voy a derrotar Y ya está Te voy a derrotar Uno a uno Cuerpo a cuerpo Como si fuera un combate normal Si vamos de este plan Vamos de este plan Engachetamiento Y te bailo Poder final A ver si te engancho Ahí está Antes no te enganchas Porque todavía has caído mucho Pero esta vez sí Vale, pues te queda poquita vida No Me he comido eso La diferencia de poder Se nota mucho En buena contra En esta ISO Se nota mucho En esta ISO Siempre lo he dicho En esta ISO La verdad Es que no tiene lo de las barras de vida Adaptativas Pero la diferencia de poder En verdad Se nota muchísimo En esta ISO Y eso también Mola mucho Mola mucho La verdad es que Ingenio siempre sorprende Con sus ISO Aparte Es de las pocas ISO Que tiene lo de las barras adaptativas O sea O sea Lo de las barras adaptativas Perdón Lo del mapa sin límite En este mapa Ya que lo quería hacer con otra ISO Al carré Ahí está Al carré Todo mío Gente Todo mío 3 a 3 Parece que no Pero Estoy convencido De que podemos ganar ya 3 a 3 Perfecto Venga Lo que estaba diciendo Gente Que en las ISO Más nuevas Con lo que he probado Hacer esta serie En verdad No tenía Este mapa Lo tenía Pero tenía el mapa normal No lo tenía Con Sin límites En verdad Como este Sin barreras Así que las ISO Las ISO De Ingenio Lo que entero Siempre son buenas Gente Siempre son 100% recomendables Venga Escogemos personaje Para mi team Normal Traje uno Sí Y venga Para el team De la CPU Cogemos Normal Traje uno Sí Y venga Llevamos 6 combates Ya gente 6 combatazos 3 a 3 Voy a beber cerveza Que me dé potencia Lo bueno Lo bueno de esta serie En verdad Es que como hay tantas pausas Puedes beber Ya sea cerveza O agua Coca-Cola O lo que queráis Tranquilos Que no voy a beber Cerveza Siempre que haga esta serie Otra vez ¿Otra vez este hombre? Muchas gracias Uy No El payaso ese Es hashtag Dangerous Tío No puede ser Tío Me parece que es muy fuerte Tío Aquí en esta ISO Te lo llevas Uy Me lo ha hecho el antes Empezamos con los Hakais locos Tío Muchos Hakais En este vídeo A ver Payaso Salte tú solo Anda No Me va a sacar Me ha sacado Tío Que rápido Tío Ha sido No puede ser tan rápido Esto Vale Pues 4 victorias Para el team De la CPU Y 3 para mi Tío 3 a 4 Como gane En la próxima batalla La CPU Gana esta batalla El mejor de 5 Ay No mola nada esto Tío No puede ser Tío Que fácil He perdido ahora Venga vamos Menos quejas Y más juego Porque si no La negatividad Se abunda En mi persona Y no mola Venga vamos Normal Traje uno así Y venga Para la CPU Alguien Malísimo Pero malo 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 Vamos Normal Traje uno así Ay Que salga Que es malísimo Para el team De la CPU Y alguien muy bueno Para mi Tío Quiero celboother Yo Quiero celboother En las próximas Dos batallas Ya que la CPU La he dado Dos veces a Bills A mi Dos veces Celboother Le hago dos poderes A la CPU Y se va al carrer Vale ¿Quién soy yo? Me parece que da Burano Y el otro Me parece que era Goku Super Saiyajin Rage Sí Xeno Dabura Dios Demonio Y Goku Super Saiyajin Rage Sí Tengo buena vista Vale Pues esto va a estar chungo Lo siguiente Tío Me gusta el Goku Super Saiyajin Rage Me hizo un gran servicio En una batalla pasada Lo sabéis Venga Pero este Xeno Dabura Tampoco no es malo Así que podemos ganar Podemos Que no gane Que no gane la CPU Porque si no A lo mejor me convendría Ir a las alturas Y intentar ganar Cuerpo a cuerpo Sin intentar sacarlo Ahí está 4 a 4 Gente Batalla para mi team Para mi team Para el team De JHK89 Venga vamos Seguimos Pues bueno gente Estamos en la final El mejor de 5 Yo tengo 4 victorias Y la CPU tiene 4 victorias Quien gane la próxima batalla Gana La batalla global Y gana este vídeo Y puede que algún día Vosotros ganéis su corazón Puede Que algún día Ha sido duro Eso lo sé Venga Escogemos Normal El más fuerte Para mi por favor Traje uno si Y escogemos Para la CPU Venga Normal El más flojo De toda la ISO Para el team De la CPU Traje uno si Y venga vamos Por dios Que me toque Alguien bueno Y en la CPU Alguien malísimo Por favor No se si me va a haber Un trago de potencia Antes de empezar Si venga A ver Un trago de cerveza Parece que da suerte Por favor Alguien bueno Vale A ver Hay un Super Buu Me parece que es Super Buu Black Para la CPU Uy Este dios Es flojísimo Ah no Super Buu Zyko Mira casi No me acuerdo Ni como se llama Este Del universo 3 Si no recuerdo mal Pero me parece Que es muy flojo Tío 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 Nos estamos jugando No No tío Uh Cubriéndome 6000 y pico Super Buu tío No empecemos Con las tonterías Eh Dios que lentitud lleva Venga Quítate de aquí Buah Que lentitud Esto es como un Me parece que es Dodoria Disfrazado de robot ¿No? Para que caigo En verdad Puede ser Dodoria ¿No? En uno de sus famosos cosplays O no Creo que no No se si es Dodoria Puede ser Venga Venga He ganado Gente Lo hemos sacado Lo hemos sacado Bueno gente Ahí está Que suene bien duro Me parece que es Dodoria No se si es N No estoy 100% seguro Pero bueno que no Gente La última batalla Para mi 5 No se porque lo apunto Porque hemos terminado el vídeo Pero bueno Tengo un papel aquí Donde lo he apuntado Yo 5 La CPU 4 Ha estado interesante El gameplay Ha estado muy interesante Este vídeo La verdad es que me lo he pasado bien Lo he dicho gente Si no hago esta serie más Es porque Lo más seguro Es que vosotros ya os dais cuenta Que el vídeo se ve peor Ya que la carga gráfica De este mapa No se porque Pero bueno Supongo que será más elevada Tiene más polígonos Y todo eso Y hace que el Cuando se renderiza el vídeo Se vea peor en verdad Así que supongo que será por eso Que el vídeo lo veréis peor Me he dado cuenta yo En pasados vídeos Es que se ven peor No se porque Pero los si sales pierdes Se ven peor en verdad Pero tengo que decir Que es una serie Que me la paso fenomenal Grabándolo yo Y supongo que el vídeo Se habrá encantado Supongo No lo se Pero supongo que se habrá encantado La verdad es que me parece Que cuando termine de editar esto Voy a grabar otro O sea que Hay gente Ha estado muy Pero muy apasionante La verdad 5 vs 4 Tío La CPU Me ha querido trolear Con Bills Dos veces Y con Cellboother Que después ha salido Pero Al final El Team JHK1 Ha salido Victorioso Mi persona Ha salido victorioso Pues bueno gente Lo dicho Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Y sobre todo Ponerme Si os gusta el formato este De El mejor de 5 En el si sales pierdes Porque también podemos hacer Un rey de la pista Que un rey de la pista es Aguantar hasta que te saquen Pero claro Si pierdo la primera batalla El vídeo se va al carrer O sea En esta ocasión En verdad El vídeo hubiera durado Dos minutos Así que no tiene gracia Me parece que al mejor de 5 Es clave Al mejor de 10 Ya sería el vídeo muy largo Así que no Bueno En un especial Se podría hacer En verdad Un Al mejor de 20 Para hacer un vídeo De 3 horas Estaría bien En verdad Estaría bastante bien Acabaría loco Y el ordenador reventaría Pero bueno Bueno gente Lo dicho Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os lleguen las notificaciones Y nada Nos vemos en la próxima Que será mañana Con un nuevo vídeo Del Tenkaichi 3 Bye bye